Bueno, chuchets, pues aquí estamos. Vamos a empezar una nueva partida al Hand of Fate, la segunda parte, ¿vale? Jugado las dos. Voy a jugar esta segunda porque creo que es mejor, mejor que la primera, evidentemente. Yo creo que os va a gustar porque a quien le gusten los juegos de cartas, de aventuras, videojuegos, etc., yo creo que le va a encantar. A mí es un juego que me encanta. El concepto que tiene es brutal. Y ya lo iréis viendo, o sea, son mazos de cartas que según van saliendo, van saliendo aventuras, distintos objetos. El malo, por así decirlo, el master que va a haber aquí, que ahora le veréis, te saca también cartas. Dependiendo de la aventura, utilizas unas otras que vas a ir añadiendo al mazo según vas jugando. Quitas unas, metes otras y tal. Yo creo que puede estar muy interesante. Así que vamos con la primera, la primera partida, porque además viene separado en capítulos, así que fenomenal. Así que vamos a darle. Aquí nueva partida. Si os gustan las aventuras tipo dragones y mazmorras, Skyrim y tal, yo creo que os va a gustar. No se juega igual, ni mucho menos. No se juega igual, no se juega igual, no se juega igual. Vamos a hacer. Estas cartas representan tu historia y nuestro juego. Sabemos dónde terminan, porque tú estás aquí. Por eso estas cartas deben guiarte a mi lado. Déjame ver lo que mantiene la jornada. Vamos a ver. Esta es la primera aventura, el bufón. El bufón se despega en la nada, porque no saben nada mejor. De la misma manera, tú debes despegar en el vóido. Tú eres un escala blanco y juntos vamos a escribir tu historia. Has recorrido muchas millas a través de este bosque en busca de los ladrones que te rogaron. Aunque el agotamiento y el hambre caen sobre ti, piensas reclamar el almutero de tu padre, sea como sea. Vale, esto a la derecha son los malos o las cartas que se están usando ahora, ¿vale? Al fin divisas a los ladrones instalando un gran árbol y discutiendo entre ellos. Y nos da dos opciones. Pues venga, vamos a acercarnos a escondiditas. Bueno, aquí había cuatro cartas de éxito y una de fracaso. Vamos a elegir una. Éxito. Con lo cual tiene éxito, ¿vale? Avanzando a rastras, escuchas a su líder repartiendo órdenes. Es sencillo, dice. Los idiotas bajan por el camino, empujáis el árbol y aparecéis de un salto. Tendrán demasiado miedo como para oponer resistencia y nos haremos ricos. ¿Por qué simplemente nos salimos de un salto y los apuñalamos? Preguntó uno. Otra figura encapuchada se mete en la conversación. Sí, los cadáveres no ponen resistencia. La frustración aumenta en la voz del líder. Al imperio no importa si unos cuantos granjeros pierden algunos brotes. Pero tira un cadáver en el camino del rey y el lugar estará repleto de soldados antes de que puedas siquiera gastarte una moneda. No necesitamos meternos en ese lío. Ahora silencio. Aquí llegan. Pronto divisas a un grupo de granjeros a la vuelta de la esquina que llevan sus mercancías al mercado. Ahí están tres granjeros. Hay cuatro de los malos. Bueno, los malos. Ladrones. Los ladrones hicieron caer el árbol sobre el camino a los desprevenidos granjeros y aparecieron de la nada blandiendo sus armas. Dándonos toda vuestra comida. Vale. Podemos ir a defenderse a los granjeros. Ofrecerle ayuda a los granjeros, pero a un precio. O ayudar a los ladrones. Somos héroes, ¿no? Somos héroes. Sacas tu arma con una habilidad ensayada. Bien. Escuchas la voz del líder. Encargaros vosotros de esto, muchachos. Me reuniré con vosotros cuando hayáis terminado. Vale. Y ahora entramos al... Que ya sé. Esto ya es más de jugar. O sea, es dar toñas. La parte de los combates es a toñas y el resto es con las cartas. El concepto es muy fácil. Lo iréis viendo. Y además, a mí me encanta. Matón. Violencia gratuita y robo por dinero. Los ladrones atacan con frecuencia y pueden evadir los ataques normales. Haciendo las armas pensadas menos efectivas. Creo que llevamos un arma de full. Bien. Y los tres granjeros que nos ayudan. Vale. El rematador es el L2. La habilidad del arma es el R2 porque se carga. Arriba lo veréis. Cuando se cargue el arma, ese 7 que hay. Cuando llegue a 7 golpes, se carga y hace una habilidad especial. Al cuadrado atacamos. Defender y contraatacar es el triángulo. Con el círculo golpeamos y evadimos con la X. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. A ver qué tal. Ahí, ahí. Vale. Vale, empezamos. Ahí. ¿Veis? Pues ahora si doy R2, puedo hacer el arma especial de la... ¡Hemos ganado! Es un poco de tutorial esta primera... ¿Ves? Los granjeros hurgan en sus macutos en busca de gratitud. Gracias, camarada. Estoy seguro de que después de haberse llevado nuestra comida, también nos habrían matado a todos. ¿Ves? Y nos empiezan a dar de las cartas de recompensa. Pues mira, comida. La comida es guay porque gastamos uno... Caso de la comida con un suspiro, metiéndote un poco de pan en la boca para calmar tu hambre. Tu satisfacción tan solo dura un instante antes de percatarte de que el almuerzo de tu padre no está entre la recaudación. Vale, consumes uno de comida. Cada vez que nos movemos de carta en carta, gastamos uno de comida, ¿vale? El líder aún debe tenerlo. Te pones en marcha para encontrarle. Te facilita el camino, está hecho. Pues que saltamos a esta carta. Venga. Un amigo necesitado. Mientras disfrutas de un instante junto al fuego, divisas una figura que se aproxima a tu campamento. Lo que a distancia te parece una doncella, resulta ser a la luz un duende pésimamente disfrazado. El sucio pellejo de un zorro sirve como peluca mal puesta. El duende te hace un guiño con salvajes ojos rojos. ¡Ajá! Llevo horas vagando intentando encontrarte. Debemos acabar con esto rápidamente si quiero poder llegar a todas las personas de mi lista antes del amanecer. Baja un saco de su hombro. Bien, desde el interior de mi saco puedo conjurar aquello que tu corazón desee. La voz del duende se apaga al examinar el saco. Bueno, podría, si no tuviera un enorme agujero. El duende mete la cabeza en el saco y saca la nid por el agujero. Un nuevo plan, pues. El duende saca sus dos últimas balatijas. ¿Puedo llenarte de vigor o puedo hacerte letal? ¿Qué preferirías? Aquí, esto es, ahí. Nos va a dar para que elijamos una de estas, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a la derecha. Hacha del guerrero. Golpe crítico, rompe armaduras, pesada. O sea, cada cosa hace su... Y nos da a elegir una. Espada de soldado o escudo. Aquí depende de cómo quieras ir. Yo creo que voy a coger la espada de soldado. Contra norteños. Sí. Hace dos más, vale. Y hace más con golpe crítico. Y de una mano, vale. Eso es igual. Pues ahora me la voy a equipar, ¿vale? Una sabia elección. Ahora debo irme. Hay muchos otros a los que debo visitar antes de poder descansar. El duende se pierde en la noche mientras su peluca de zorro ondea con la brisa nocturna. Vale, pues cambio de equipo en el inventario. Vamos al inventario. Jogre nos la ha puesto ya, sí. Pero aquí podemos cambiar a la que queramos, ¿vale? Nos vamos a quedar esta, evidentemente. Aquí los escudos, que solo tenemos uno. Que hace cuatro de defensa. Vestimenta de turero. Que para inspeccionar le damos aquí. Golpe aturdidor. ¿Vale? Tal, cada cosa hace su... Pues vamos. Pues seguimos. Seguimos por aquí, ¿veis? Gastamos uno de comida. Esta ficha tiene un token. ¿Puedes encontrarla? Vale, lo de la ficha es, si tienes éxito en la misión, te quedas la ficha. La ficha te saca nuevas cartas, ¿vale? Con nuevos retos, incluso nuevas armas o nuevas historias. O sea, que es lo suyo es intentar conseguirlas. Es chulo. Vale, búsqueda del pueblo del bosque. Un niño curioso interrumpe tu viaje por el bosque. ¿Buscas al pueblo del bosque? Mi tío dice que antes caminaban por estos bosques dando regalos. Quiero encontrar a uno y pedirle un pastel de limón. El niño sale corriendo para echar un vistazo debajo de un tronco cercano y grita. Recuerda, si te encuentras con alguien del pueblo del bosque, consigue un pastel de limón. En la otra dirección, una canción inquietante fluye en el aire. E intentas encontrar su origen. Vale, vamos a intentarlo. Tenemos un 75%. Esta. Éxito. Era fácil. Sigues la canción por los matorrales y el arroyo hasta que encuentras un claro al que baña la dorada luz del sol. Encuentras una doncella envejecida. Su postura encorvada como las ramas de los bosques. Llevo 12 inviernos sin recibir visita. Habla en un susurro que, por alguna razón, te retumba en los oídos. Puedes visitarme cuando lo necesites, aventurero. Aquí seguramente... Vale. Y si pierdas el desafío, has ganado este token. Vale, pero lo hemos ganado. De todas formas, ahora aparecerá la carta nueva y la podremos usar en futuras aventuras, que es seguramente la señora esa que nos ayude. Y llegamos a él. Nada puede ser más fácil ahora que conocer al mage que empezó esto todo. O al menos, empezó todo para ti. El camino del rey. Un camino de árboles caídos y granjeros angustiados te lleva de vuelta hasta los ladrones del amuleto. Los bandidos rodean a su antiguo líder, con las armas fuera. Parece que sus disputas internas han ido a peor. Ahora en serio, muchachos. Todos recibiréis vuestra justa parte. No es necesario emplear la violencia. Implora el bandido. ¿Quién ha oído alguna vez a un ladrón hablar de justas partes? Suelta uno. Aparece si las órdenes ya apenas hemos apuñalado a nadie. Hace días desde la última vez que apuñale a alguien. ¡Días! Se queja otro. El líder se percata de que te acercas y te llama con las pavientos. Aunque me encantaría continuar esta discusión en cuanto a la distribución del botín y los apuñalamientos, me temo que tengo un asunto urgente que atender aquí con mi camarada. Al saludarte susurra, manténme conmigo y te harás con un montón de oro. El oro no puede reemplazar. El amuleto que me robó. El líder levanta un dedo. Primera regla de la negociación. Nunca dejes que sepan lo que quieres. Mata a esos bandidos y te devolveré con mucho gusto tu amuleto. Siempre fiables, los ladrones sacan sus hojas para asaltarte. Danos lo que tengas o te rajaremos de arriba a abajo. Gruño uno de ellos. Considera tus opciones. Lucha o dales... No, 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 no. Sacas tu arma y te preparas para lidiar con los sinvergüenzas. Consejo, lleva a cabo una réplica rápida atacando de inmediato después de defenderte de un ataque enemigo. Vale, no sé qué me ha dicho. ¿Ves? Ahora se meten ahí las cartas que vamos a usar. Y vamos a la zona de combate. Vamos ya. Ahí ya. ¡Adiós! ¡Abajo! 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 ¡Uno menos! ¡Ea! ¡Ea! Con la batalla resuelta, el antiguo líder de los bandidos asiente con la cabeza ante la masacre que tiene enfrente de él. Extiende una mano. ¡Malaclipse, caballeros! El bardo extraordinario. Su sonrisa se desvanece bajo tu fulminante mirada. Consciente de tu furia, levanta las manos rindiéndose. Espera, no nos precipitemos. Estamos en el mismo bando. Soy un honrado ciudadano, igual que tú. He estado trabajando con los ladrones, sí. Pero solo por el bien común. No, en serio. Están matando a gente antes de que yo llegara. Así que parece algo malo, pero mira. Coge el amuleto perdido y te lo pone en las manos. Todo perdonado, ¿sí? Te quedas mirando el amuleto. No te resulta familiar. ¿Cómo? Pizemaraclipse, rascándose la cabeza. Abre una pequeña mochila. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Vale, vamos a elegir uno. El león, el egipcio, el toro prapito. Vamos a quedarnos en la águila. No, vas a ser el león. Venga. Nebir, el león. Coge el amuleto de tu padre, vale. El amuleto del león encaja contigo. Tenéis otra estructura facial muy similar. Se va por la barba. Oye, ¿sabes qué? Estoy solo y tú también. Deberíamos trabajar juntos. Has entablado amistad con Malaclipse, el estafador. Luego este se une a nosotros en aventuras en algunas. Ya lo veréis cuando lo juguemos. Y nada, probablemente deberíamos conocernos bien. En vista de que vamos a ser amigos de por vida, dice Malaclipse. Dime, ¿de dónde vienes? Vale, y ahora es el... Vamos a ver, la creación de personaje. Vamos, que son cuatro cosillas. O sea, no es que sea como... Estos que te tiras ahí... Cuatro chuminas. Malaclipse allí. Vale, pues vamos a dejar como está, yo creo. Vamos a cambiarnos al... Este se parece más al del Barça. Como habéis visto, tampoco es una... De la Franja Oriental, ¿eh? No me digas. Buena gente los de la Franja Oriental. Muy fiables. Oh, por cierto. Yo, quiero decir, nosotros. Le damos dinero a Vignus, del gremio de ladrones. Qué bien. Está bastante enfadado conmigo, con nosotros. Deberíamos dirigirnos a Puente Ciénaga para apaciguarlo. Algo de oro podría ayudar. Bueno, tenemos diez. Aunque, pensándolo bien, estoy bastante ocupado. Malaclipse ve a una guapa comerciante subiendo por el camino. Así que, será mejor que tú consigas el oro. Y yo te veré allí. Menudo jeta aquí el Malaclipse este. Veis, a la derecha está el objetivo. Consigue oro para Vignus. Pues vamos a ello. Llevamos diez de oro. Vale, participas en una competición de fuerza en una feria. El ganador será premiado con oro. ¡Horror! En la primera ronda de la competición, tu oponente es el diminuto Roland. Un mediano de una compañía ambulante de acróbatas. Vale, tiramos dados. Vale, hay que sacar diez con tres dados. Creo que estará fácil. Catorce. ¡Victoria! ¡Estás aprendiendo! Roland no tiene nada que hacer contra ti. Con una decepcionada voltereta, salta desde la mesa y recoge sus escasas ganancias haciendo volteretas laterales hacia la puerta. ¡Qué chulo! Pues diez más. Coges tu recompensa del comisario de camino a la salida de la taberna. Cuando regreses, mejor dicho, competirás en la siguiente ronda para conseguir un premio mayor. Vale. Seguimos andando. La risela angustiada. Más adelante es un carromato volcado y una mujer pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Grita. Una panda de matones me ha robado. ¿Me puedes ayudar? ¿Ayuda a la mujer angustiada tal o niégate? No, hombre, no. Vamos a ayudar, vamos a ayudar a la señora angustiada. A la angustias. Vale, puedo repetir los que quieras. Voy a repetir estos dos. ¿Vale? Una tirada restante. ¡Uf! Con los pelillos. Gracias, de hija mujer y me las ayudas a seguir el carromato. Acepta esta muestra de agradecimiento. ¿Tiene comida? Ah, y cinco de oro. Gracias, señora. Le das las gracias a la mujer y sigues por tu camino. ¡Hace el carnaval! ¡Hace el carnaval! ¡Hace el carnaval! ¿Ves cómo rápidamente las acciones del usurper se han convertido en tales para niños? Al acercarte a la letargada aldea de Dulwich, encuentras a los aldeanos en mitad de algún tipo de celebración. Gran parte de la actividad atañe a una gran estatua que representa a un temible guerrero que se alza triunfante sobre un hombre lagarto que está boca abajo. Toma ya. Voy a preguntar. Un cordial mozo de la cuadra explica. En el pueblo y casi se pierden de la vista. Seguimos, ¿no? Al desfile. El desfile termina en la plaza del pueblo. Observos como los aldeanos se turnan para golpear la estota con un garrote y recoger la comida y el oro que sale. Un habitante se percata de tu interés y te pregunta si te gustaría probar. Venga, sí. Únete. Gran éxito, éxito y fracaso. Madre mía. Qué estrés. Bueno, éxito. Bien. El garrote golpea el pecho de la bestia cargada de regalos. Cae algo de oro. El agua es un símbolo para las muchas fuerzas. El agua es un símbolo para la superficie. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué preocupación está preocupando en tu mente? Dejala caer en las luces detrás. Me da miedo el dibujo de arriba. Mientras atraías un puente de piedra te enfrentas a una banda de villanos. Hostias. Podrías quedarte a enfrentarte a los enemigos al lanzarte a merced de las aguas del río más abajo. Es un once. Yo creo que nos vamos. Te lanzas desde el borde del pueblo justo a tiempo y sus morfes en el agua. Vamos a ver si no nos hacemos nada. Uf, qué desastre. Los dos trece se repiten, venga. Hostias. Bueno, no pasa nada. Los dedos son justos. Y así has perdido esta ronda. Y así has perdido esta ronda. Nos hemos hecho cuatro de daño. Habéis visto, saca una carta de daño. Pero bueno, por lo menos nos hemos pegado. Punto de entrega. Punto de entrega. Punto de entrega. Punto de entrega. Punto de entrega para los magros. Esto se va a convertir en un tema, me diré. Llegas a Puerto Ciénaga cuando el sol comienza a esconderse bajo el horizonte. Mira, el cabrón este. En cosas a Malaclipsy ojeando una sección de quesos en el mercado. Ah, si es mi camarada, afirma Malaclipsy. ¿Has traído el oro? Vignus quiere que nos loenamos en el cementerio. Tenemos 45. Pues vamos al cementerio. Te preguntas si el lugar se eligió por su aislamiento o por la facilidad de deshacerse del cuerpo. Vignus saluda a Malaclipsy con una sonrisa pícara. Parece que al final has aparecido y acompañado. Teníamos nuestras dudas, ya sabes. Uf. Vignus se cruce los nudillos y se ríe tontamente. Venga, Malaclipsy. Convénceme. ¿Qué te impide cortarte hoy la cabeza? Tú muestras el oro a la vez que Malaclipsy hurga en sus bolsillos en busca de un poco de lo mismo. Oye, el pesado bolso de riqueza se aterriza a los pies de Vignus con un golpe seco que hace eco a través del silencio del cementerio. Perdón los 45 de ropa. Pues qué bien. Ese era nuestro trato, dice Malaclipsy con una preocupación en su voz. No necesitamos más problemas. Lo siento, Mal. Sonríe Vignus. Lo siento, Cass. En primer lugar, deberías haber sabido que el greo jamás te permitiría pagar con efectivo robado a nuestros miembros. Uy, la madre que le parió. Este me ha metido en un berenjenal. Bueno. Pues habrá que darles estopa, ¿no? Malaclipse, Malaclipse. Uy, este es de Haze. Vignus el demente. Traicionero y malicioso. Una combinación peligrosa. Los anarquistas arrojan bombas diarias que causan daño de fuego. Tu armadura no sirve en este caso. No importa. Ahí. Ahí estamos. Vale, y ahora solo vamos a por el petardo este. Ay, no me ha dado tiempo a evadir. No importa. Vamos ya. Ya hemos conseguido la misión. Malaclipse se rasca la barbilla. Pensativo. Parece que te vendría bien tener a alguien inteligente para navegar por estos complejos asuntos de diplomacia. Discutimos nuestra cooperación con una cerveza o dos. Tus protestos caen en saco roto cuando abandonas el cementerio. Bueno, hemos hecho un nuevo amiguete. Vale. Ahora empezamos, como ha acabado, empezamos a recopilar los tokens que hemos ganado. Nos van dando cartas, ¿vale? Para futuras aventuras. Esta. Bien hecho. Te has cerrado el primer desafío. ¿Ves? Por completo. Por completo el bufón nos llevamos hoja cardenalicia, madre mía, y bastión de purificación, ¿vale? Luego ya los veremos. Por completo el bufón, ladrón de mercado, esto son aventuras nuevas. Tartas, pasteles y mentiras exóticas, bifurcación en el camino y el pulso, ¿vale? Por entablar amistad con Malaclipse. El problema de Malaclipse, que es una aventura, y el propio Malaclipse. Vale. Y ahora, estas. Bestias de las sombras han entrado en el reino. Una bestia en apuros, y el hijo del campesino. Por encontrar el pueblo del bosque, la vieja doncella, ¿veis lo que decía? Luego ya la podremos usar la carta. Él elige las de misión, nosotros las que queremos usar. Bienvenidos a mis desafíos. Todos juntos, vamos a atravesar 22 pasos de sabiduría y desespero, en la esperanza de awakening. Vale. Como veis, el bufón ya está hecha, está así en oro, porque además está hecha bien. O sea, y ahora sería el mago. Luego ya, pues mira, esta es la piratriz, esas ya están. ¿Vale? Y en el mago lo dejamos. El juego, este era el plan tutorial y tal, vamos a ir uno a uno. Si no lo superamos, seguiéramos intentándolo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto es Hand of Fate 2, os digo, un juegazo, un juegazo y os va a encantar. Ya en el próximo además tendremos que elegir cartita, si lo veréis. Así que por aquí os espero, ¿eh? Hasta otra, chuchets.